¡Era sí! ¡Sí! ¡Era! ¡Nea! ¡Sí, sí, sí! ¡Nea, ne, ne! ¡Un libertad que sigue! Ven, un romántico viajero y el sendero continúo Ir más allá del horizonte, la remonta la velvara, el desnudo de mujer, contemplar la realidad. Gritemos camarada por la universidad, vengan por las azules de calidad y emoción, gritemos por la vida, pregunta de ideas, contiendo con el alma, venida en el amor. Ven, un romántico bohemio, cuyo entueño es el que, ven, las amadas ya olvidadas, y dejadas al pasar, el desnudo de mujer, contemplar la realidad. Gritemos camarada por la universidad, vengan por las azules de calidad y emoción, gritemos por la vida, pregunta de ideas, contiendo con el alma, venida en el amor. Gritemos camarada por la universidad, vengan por las azules de calidad y emoción, gritemos por la vida, para 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 la vida.